Un saludo a toda la audiencia de YouTube que esté viendo este video, soy Sintesot87 y en esta oportunidad voy a presentar que Pokémon es cada equipo de la Premier League. Este es un video inspirado por los comentarios de la media inglesa a un canal al que admiro mucho y sigo bastante, y es un video que me tomaba la libertad de hacer bajo mis propios parámetros. Aclarar también que son Pokémon en su mayoría de primera a tercera generación, dado que son los juegos, las entregas que he podido disfrutar más, a diferencia de las más actuales, de las cuales no he podido jugar hasta ahora. Y también que los equipos estarán en orden alfabético para que sea una distribución bastante más ordenada. Bueno, empezando pues con el Arsenal, al cual he decidido emparejar con Blastoise, puesto que son equipo de Pokémon que se esperan más de él. El Arsenal es un equipo tradicionalmente histórico de Inglaterra, así como Blastoise es un Pokémon de la primera generación, uno de los más icónicos al ser uno de los iniciales de esta. Sin embargo, Blastoise nunca destacaba en el ámbito competitivo de primera a octava generación, ni siquiera con su mega evolución. Y el Arsenal en estas recientes temporadas ha estado decepcionando a muchos fans, obteniendo resultados mediocres para lo que debería ser un equipo grande de Inglaterra. Además, otras similitudes que estuvieron desde el principio, Blastoise es un poco más de la primera generación. Y el Arsenal, si bien no estuvo presente en la primera liga inglesa, sí fue el caso en la primera edición de la Premier League en 1992, donde el Arsenal hizo acto de presencia. Además, puedo recalcar que su defensa, tanto en el Arsenal como en Blastoise, es mejor que su ataque. Esto se puede evidenciar ya que Blastoise tiene estadísticas base mejores en defensa y defensa especial que en ataque y ataque especial. Así como el Arsenal tuvo mejores estadísticas de goles en contra, que de hecho fue el tercer equipo menos goleado de toda la Premier League, que es de goles a favor estadística a la cual no sobresalió. E incluso fue decepcionante para muchos fans con respecto a lo que se esperaba. Siguiendo con el Aston Villa, he decidido emparejarlo por el Luxury, puesto que este Pokémon, perteneciente a la cuarta generación, está parcialmente inspirado en un león. Así como también la mascota del Aston Villa. Y además he encontrado una curiosidad bastante interesante a mi parecer, y es que a ambos se les cataloga erróneamente de malos o malvados. Bueno, empezando por el Aston Villa, su apodo más conocido son los Villains o Villanos. Aunque este es un apodo que solo se le puso por su parecido con la palabra Villa. Y Luxury, que es un Pokémon al que gran parte del fandom de la franquicia pidió que se le asignara el tipo siniestro solo por su diseño y por su estética. A pesar de que en ninguna parte de la franquicia se especifique que es un Pokémon que tiene actitudes malvadas o siniestras. Antes de pasar con el siguiente equipo me gustaría aclarar que este guión no me ha sido fácil de realizar. Por lo cual hay algunos equipos que tienen diferencias muy sutiles o que están muy poco relacionadas con su Pokémon. O por cosas muy superficiales como es el caso del Brentford, al cual he relacionado con Combi por su estrecha relación con las abejas. El Brentford son los B's. Y bueno, Combi claramente está inspirado en una abeja de panal. Y no he podido encontrar mayor similitud en gran parte porque Brentford es un equipo al que recién estoy conociendo. No es un equipo ni de mis favoritos. Y tampoco es un equipo al que conozca mucho. Disculpen por eso. Pero prosigamos al Brighton and Hobo Alvion. El cual decidió emparejar con Pelipper. Porque ambos están inspirados en aves de playas. La mascota del Brighton es una capiota. Mientras que Pelipper está inspirado en un pelicano. Además de que ambos han tenido un ascenso reciente. El Brighton, como muchos sabrán. Pelipper entró en los últimos años de la Premier League. Y se está empezando a establecer en la misma. Así como Pelipper entró al ámbito competitivo en las recientes generaciones. Debido a una habilidad que se le fue asignada a Jovizna. La cual pertenecía anteriormente. Era exclusiva del Pokémon legendario Kyogre. Y esto hizo que ganara un nicho. Y fuera uno de los Pokémon más usados en el ámbito competitivo. Procidiendo con el Barley. Al que he decidido enlazar con Komala. La razón de esta decisión es que. Los partidos del Barley son bastante aburridos. Incluso muchas veces se hace la broma de que puede llegar a dar sueño. De lo monótonos que son. Y bueno, Komala es un Pokémon inspirado en un Koala. Y que también se puede apreciar en su diseño. Y guarda una estrecha relación con el sueño, cansancio. O mostrarse como un Pokémon bastante perizoso. Además, Komala tiene un tronco de madera. Y que tiene que ver esto con el Barley. Es que Barley tiene a Ashley Westwood. Y a Chris Wood. Prosiguiendo con el Chelsea. Este es un equipo al que he decidido enlazar con Incineroar. Puesto que ambos son felinos. El Chelsea es un león. Su mascota es un león. Incineroar es un tigre. Es un Pokémon bastante inspirado en los tigres. Además de que tuvieron un boost. Un empuje. Un auge. Por una acción concreta. En los últimos años. Incineroar es un Pokémon de Alola. De la séptima generación. Que obtuvo la habilidad de oculta intimidación. Y con esto. Pasó de ser un Pokémon mediocre. Pouca usado. A ser el Pokémon más usado. Del ámbito competitivo. Y el Chelsea. Tuvo su gran auge. Tras traer a Thomas Tuchel. Entrenador que definitivamente. Potenció a todo el equipo. Supo cómo armar las piezas. E incluso los llevó a una final de EF Cup. Que lamentablemente perdieron. A la final de la Champions League. Que consiguieron alzar. Frente al Manchester City. Y esto los condujo también a la Supercopa de Europa. Que también consiguieron. Frente a un Villarreal. Seguimos con el Crystal Palace. Al cual he decidido emparejar con Articuno. Puesto que ambos están inspirados en aves. El Crystal Palace son los Eagles. Su mascota es un águila. Una de las águilas más cool. De todos los tiempos. Por supuesto. Y Articuno. Tras investigar un poco. He conseguido información. De que está inspirado en un Quetzal. Además. El Crystal Palace. Como arquitectura. Como estructura. Se incendió. Es bastante conocido. El incendio del Palacio de Cristal. Y Articuno. Es débil al tipo fuego. Además de que el Crystal Palace. El Crystal Palace. Con la estructura de cristal. Da la sensación de estar hecho de hielo. Que es precisamente el tipo de Articuno. Pero siguiendo con el Everton. Este es uno de los enlaces más graciosos. Yo creo. Con Chansey. ¿Por qué? Bueno. Es un. Muy conocido. Una de las mascotas. De el Everton. Que es Mr. Testicles. Que en español sería Mr. Testículos. O coloquialmente Mr. Huevos. Que fue una mascota promovida. Por una campaña. Contra el cáncer de próstata. Y Chansey. Es un Pokémon. Con forma de huevo. Y además tiene un huevo. Dentro de sí. Y tiene un movimiento. Relacionado con los huevos. Y es por eso. Que he decidido emparejarlos. Mientras tanto. Elites. Tiene un parecido con Fungus. Puesto que. Ese Pokémon es parcialmente blanco. Y bueno. El blanco es el. El color característico de Elites. Además de que Fungus. En su tiempo fue criticado. Por no ser muy original. Puesto que. Tiene forma de Pokéball. Y hongo. Y eso no gustó mucho. Al fandom de. De Pokémon. Mientras que. Una de las rivalidades. Más conocidas. Del fútbol antiguo. Entre. Don Revy. Entrenador de Elites United. Y Brian Clough. Entrenador de Nottingham Forest. Entre otros. Se. Desató. Porque Brian Clough. Criticaba al Dirty Leeds. Al conocido Dirty Leeds. Por ser parte de un estilo. Conservador inglés. Mientras que él apostaba. Por algo más innovador. Y más original. Procediendo con el Lester. Este tiene un parecido. Con Pachirisu. Bastante interesante. Puesto que fueron protagonistas. De. La mayor sorpresa. De los últimos años. En sus ámbitos correspondientes. El Leicester. Ganó la liga. En. En. En unas situaciones. En las que nadie se esperaba eso. En. Con jugadores como. Danny Drenwater. En. Probablemente su mejor versión. De todos los tiempos. Un engolocante sensacional. Riyad Mares. Jamie Vardy. La estrella del equipo. Casper Smeichel. Entre otros. Mientras que Pachirisu. Fue. El ganador del mundial. Si. Una ardillita. Pequeña. Chiquita. Ganó un mundial. Con Siyun Park. En 2014. Fue. Probablemente. La mayor sorpresa. Que Siyun Park. Haya escogido. A un Pokémon. Tan poco usado. En el ámbito competitivo. Como parte de su equipo. Y de hecho. Fue bastante relevante. En la victoria. Del surcoreano. En ese mundial. Seguimos con otro equipo. Que se me hizo bastante difícil. Relacionar. Estamos hablando de Liverpool. Que es relacionado con Cotoni. Puesto que Cotoni aparece en el Puebla Mura. Que está inspirado en la ciudad de Liverpool. Ya que se sabrá que Galar. La región en la que está Puebla Mura. Es una región inspirada en el Reino Unido en general. Y Puebla Mura fue inspirado en la ciudad de Liverpool. Además de que Cotoni es una nube. Y en Liverpool está nublado. Según lo que me ha informado Google. Google Clima en los últimos días. Pero siguiendo con el Manchester City. He decidido empajarlo con Charizard. Puesto que ambos eran bastante, bastante mediocres. Hasta que llegaron sus dueños. A salvarlos. Y a propulsarlos. Hasta el éxito absoluto. Hasta convertirlos en titanes. Hablamos de Kingfrook y del Hekemanzú respectivamente. El primero con... Brindándole a Charizard. El papel de ser probablemente el segundo Pokémon más importante de toda la franquicia. Solo por detrás de Pikachu. Dándole mega evoluciones. Tienes más movimientos para el ámbito competitivo. Tienes también su Gigantamax. Me parece en las presentes de Galar. Tienes un movimiento set exclusivo para Lola. Entre otras muchas habilidades que se le ha dado a este Pokémon. Para pasar de ser un Pokémon malo, malísimo. A ser un titán. Y bueno, Hekemanzú. Que de ser el Hekemanzú. Con la inyección del dinero que aplicó a Manchester City a base de Petrodólares. Pasó de ser un equipo tradicional de segunda división. Quizás tercera. A propulsarse poco a poco. Hacer lo que es hoy con el Pep Guardiola. Además hay gente que por estas opciones ya mencionadas. Se ha hecho fan. Solo por la moda. Ya que ahora son... Son muy populares. Y hay gente que se hace fan día tras día. Solo por seguir la corriente. Y también hay gente que los odia por moda. Hay gente que... No... Quiere seguir la corriente. Que quiere odiar todo lo que se vuelve popular. Y a título personal no me gustan esas actitudes. Dejen a la gente... Que le guste lo que quiera. Siguiendo con el Manchester United. Lo han parejado con Porygon. Porque ambos tuvieron el protagonismo de uno de accidentes bastante trágicos. Como puede ser el accidente en Munich. El cual lamentablemente sufrió el Manchester United. Y con respecto a Porygon. Es bastante recordado el capítulo en el que él aparece. El cual tuvo una secuencia de luces parpadeantes o flash. Que causó que muchos niños japoneses tuvieran ataques de epilepsia. Y que este capítulo fuera totalmente censurado y prohibido en el resto del mundo. Además de que Porygon ya no volvería a aparecer con tanta frecuencia. En la franquicia de Pokémon. Otro equipo que me ha gustado colocar o asociar con un Pokémon es el Neocaster. Solo por su relación con las Zorragas he decidido enlazarlo con Corviknight. Un Pokémon que tampoco conozco mucho. Es de Galar y sinceramente no tengo mucha idea de él. Pero bueno, ahí se queda. Al que sí he logrado enlazar con relativa facilidad. Y de hecho me siento bastante orgulloso de esto. Es el Norwich. El cual está asociado con Staraptor. Puesto que ambos son aves. El Norwich son los canarios. Y bueno, Staraptor. Un águila o un ave bastante más intimidante definitivamente que un canario. Además de que Staraptor. Acá voy a introducir unos términos Pokémon del competitivo un poco extraños. Está en la Borderline 1. Tendré que explicar que la Borderline 1. Es una línea muy fina que divide a las categorías de uso de los Pokémon. Para poner un ejemplo bastante concreto. Está la categoría OU. Overused. Muy usados. Que son los Pokémon que sin estar baneados son lo mainstream. Lo más común para armar un buen equipo. Y está en la categoría UU. Underused. Menos usados. Son Pokémon que todavía son bastante buenos. Pero definitivamente su eficacia es menor. Pero hay una serie de Pokémon que son muy malos para estar en la categoría Overused. Pero son demasiado buenos y romperían de meta si estarían en la categoría Underused. Es por eso que se creó la Borderline. La Borderline es esa línea frágil que separa a ambas categorías. Y en la que se encuentran algunos Pokémon. Como por ejemplo Staraptor. Está en la Borderline 1. Eso significa que es muy malo para Overused. Pero es muy bueno para Underused. Así como el Norwich es muy malo para Premiere. Pero es demasiado bueno para el Championship. Como se demuestra que cada vez que el Norwich se desciende. Casi por inercia. Casi por rebote. Vuelve a ascender. Pero siguiendo con el Southampton. También me siento bastante orgulloso de esto. Ha sido asociado con Delivirt. Puesto que Southampton son particularmente conocidos como los Saints. Los Santos. Y Delivirt está inspirado en Santa Claus. Además de que Delivirt es rojo y blanco. Que son los colores de la camiseta del Southampton tradicionalmente. Seguimos con los equipos que se me han dificultado de parejar. Y hablamos del Tottenham. Al cual he decidido parejar con Blaziken. Que es por su relación con los gallos. Principalmente. Sobre todo Blaziken. Que está inspirado en un gallo de pelea. Y además de algo bastante particular. Que saqué de la misma Wikipedia. Es que. Este especifica que desde 1980. Hasta 1986. Los uniformes del Tottenham. Constituyen una camisa roja. Los colores de Blaziken. Y un pantalón azul marino. El azul ya puede relacionarse de cierta manera con el mar. Que está bastante presente en la acción del joven. De donde Blaziken viene. Entramos en los tres últimos. Con el Watford. Al cual decidió emparejar con Beedle. Puesto que Beedle está parcialmente inspirado en una avispa. Así como el Watford. Es conocido como Hornet. O avispa también en inglés. Además de que el Watford vive este amarillo y negro. Al igual que Beedle. Aunque esto puede ser inspirado en su relación con las avispas. Entrando al West Ham. Este es uno de los parecidos bastante más particulares de todos. Y es equipo de Londres. Ha sido asociado con Garchomp. Puesto que Garchomp está inspirado en el tiburón martillo. Como le especifica la Wikidex. Y bueno los Ham son los Hammers. Claramente. Y además Garchomp tiene la asociación con el martillo. El martillo específicamente en su cabeza. Así como Hammerhead. Una mascota bastante icónica del West Ham. Y bastante, bastante cómica. Además de que Garchomp aprende movimientos tipo acero. Como cola férrea. O cabeza de hierro. Mientras que el West Ham. Además de ser los Hammers. Los Hammers. También se les conocía como The Irons. Puesto que. Cuentan las crónicas. Que el equipo lo constituían. Lo constituían trabajadores de una fábrica de acero. Que fabricaba martillos principalmente. Y es por eso que también se les conoce como The Irons. Y entrando al último Pokémon. Al último equipo de la Premier League. Nos cruzamos con los Wolves y Lick and Rock. Empezando por lo obvio. Ambos son lobos. Hoy están inspirados en lobos. Además de que sorprendieron en épocas recientes. En los Wolves ascendiendo. Aunque no fue algo tan sorpresivo. Pero sí. Fue definitivamente un. Un ascenso de calidad. Con respecto a Championship. Y Lick and Rock llegó a Underused. La categoría que ya expliqué. Es la segunda mejor categoría. Y es algo bastante, bastante decente para un Pokémon. Sin embargo. Terminaron decepcionando. Puesto que Lick and Rock es actualmente. P.U. Por U. Zed. Pobremente usado. Parcialmente usado. Es la peor categoría de todas. En Pokémon. Y bueno. También los Wolves tuvieron una decepcionante. Decepcionante temporada. 2021. En la que con un Espíritu Santo. No llegaron a las cotas. Que se esperaban de este equipo. Y esto. Esto. Provocó el despido de un nuevo Espíritu Santo. Para atraer al que ahora es entrenador de los Wolves. Bruno Lash. Y bueno. Esto sería todo. De mi parte. Soy SintiSot. Agradecería mucho tu suscripción. Puesto que es muy probable que veas este video por un spam. O alguna. Algo relacionado con la media inglesa. Y aclaro que ya no estaría haciendo este tipo de spam. No es algo que me guste. Pero es una manera de. Que sea. Obtener algunos suscriptores. Tenerlos como base. Y. Empezar a crecer en esto. En esta red social llamada YouTube. Así que sí. Agradecería tu suscripción. Puesto que ya no estaría haciendo spam. Y agradecería que le des like al video también. Eso sería bastante de mi grado. Si podrías compartir este video. Con un amigo. Familiar. O conocido. Sería genial. Te lo agradecería mucho. De verdad. Y. Bueno. Para no alargar más el video. Esto es todo por mi parte. Nos despedimos. Y muchas gracias.